Voy a hacer un beso bonito, yo soy Mercia, amor sin fin, dedicado a Samuelito, que parte Jorge en la línea. Con diferentes actos conmemorativos, se celebró con éxito el centenario del natalicio del juglar Samuelito Martínez en el corregimiento Loma de Calenturas, Jurisdición del Paso Cesar. Y yo simplemente le estoy ayudando, le estoy ayudando, pero el de la idea fue Jeoberto Ruiz Martínez, de que celebráramos el centenario, y luego yo dije, la idea mía esta es a los reyes de reyes, a los reyes de reyes. Esa no se le ha ocurrido a ninguno, esto no se ha hecho nunca en Colombia, esto que estamos haciendo aquí. Es la primera vez que se reúnen estos reyes de reyes. Me acompaña un gran representante de la dinastía Granados, Hugo Carlos, rey de reyes en el 2007, bienvenido. Bueno, sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación al canal, y de verdad, pues, muy contentos de estar compartiendo con todos los lomeros este gran homenaje que se le brinda hoy al maestro Samuelito Martín. De pronto, ¿qué es lo que más recuerda o resalta de este gran juglar? Bueno, sus canciones, de verdad que tuve la oportunidad desde muy niño de escuchar La Loma, de escuchar Potrerillo, recuerdo mucho que Potrerillo es una canción que mucho me gustaba. Hay quien te puso Potrerillo, Potrerillo, neto supo, pone nombre, pone nombre, porque yo te hubiera puesto el martirio, Potrerillo es el martirio de los hombres. Me gustaba mucho porque yo escuchaba que mi papá tocaba la canción en sus parrandas y me llamaba la atención. Que se note que estamos de celebración y a ver, ¿cómo es que dice? ¿Qué es lo que van a cantar? ¿Con qué nos van a sorprender? Bueno, resulta que el señor Samuelito, la canción La Loma tiene cinco estrofas, pero cuando Alfredo Gutiérrez tomó la decisión de grabarle la canción, solamente grabó dos. Entonces, una de las estrofas que no se grabó es la siguiente. Él me manda a decir que le acepte a cualquiera discusión conmigo, y si no se arrepiente la pierde, cuando venga Nacho con su ruido. Estoy con dos hijos del juglar Samuel Martínez, me acompañan Fabio y Gemildo. ¿Qué es lo que más recuerda de su papá? No, pues los consejos, la enseñanza, eso es lo más lindo, me recuerdo de él. Muchas parrandas, muchas parrandas, porque siempre yo desde niño lo acompañaba a las parrandas. Sería por eso que aprendí tanto de él. Ya yo soy compositor, primero fui acordeonero, pero yo, a mí no me gusta el acordeón, dejé de tocar acordeón, y de 15 años comencé a hacer canciones, y de 15 años soy compositor. ¿Le gustaba al maestro Samuelito que sus hijos siguieran ese ámbito musical, esa vena artística? Sí, sí, a mí me dio un gran apoyo, a mí me dio un gran apoyo, a Jaime, que es acordeonero también. Cuando Jaime, Jaime fue el que más le gustó el acordeón, porque a él sí le gustaba. Cuando Jaime llegaba de unos ocho años del colegio, y él ni siquiera miraba las tareas que le ponía, sino que tiraba el cuaderno desde por acá, lejos arriba de la cama, y corría, era para el acordeón. Como no daba para tocar la canción que traía en mente, me llamaba a mí, para que yo le diera instrucción, y él agarraba la canción, y cuando yo no estaba, se dirigía a mi papá. Y mi papá, a veces mi papá lo veía luchando para coger una canción, y le decía, a ver, ven acá, traerme el acordeón. Bueno, ya escuchamos las notas del acordeón de Jaime Martínez Castro, él es homenajeado aquí en el festival número 30 del Festival de Canciones Samuel Martínez, él es el hijo menor de Samuelito, bienvenido Jaime. De verdad que muchas gracias, gracias al canal CNC por esta invitación, y aquí estoy representando a mi padre en el natalicio de él. Bueno, el hijo menor, ¿qué significa para usted tener esta representación y este homenaje en el festival? Bueno, de verdad que me siento muy orgulloso, muy contento, que me hayan tenido en cuenta, porque por todos los sacrificios que uno hace en la música, todos los logros que uno consigue, y el legado que uno lleva de un gran maestro como fue mi papá. Mi nombre es María Gené Murillo, yo recuerdo de Samuelito cuando yo me gradué de bachiller, él fue el cantante preferido que llegó a mi grado, era el cantante más famoso de esa época. Bueno, la verdad que primero que todo, darles las gracias a todo el corregimiento de La Loma por la invitación que tuvieron, la verdad que para mí por primera vez es satisfactorio venir y conocer más a fondo la historia de este gran junglar de la música vallenata. Muy contento, sobre todo este homenaje póstumo, donde también la Asamblea Departamental le realizó el día de hoy, pero aparte de eso, lo importante es seguir continuando con esta tradición, estas tradiciones que hacen que la cultura vallenata siga creciendo, sobre todo nuestros jóvenes, también es importante recalcarles de dónde venimos, quiénes son y cuáles son los grandes junglares que hoy tenemos en la música vallenata. El distierto de San Juanito que va a cantar Juanito Leonardo, un homenaje a San Juanito. Ustedes aplauden cuando lo dejan, por favor, para empezar aquí en Salima. ¿Listo? ¿Vamos a ir? ¡Aplausos!